Y aquí tenemos, miren todo lo que se está haciendo Se dan muy buenos pronósticos Aquí hubo una ganancia también De 91 dólares Se compraron 500 dólares de Jasmine ¿Cómo gané este trade? Miren esa operación en pantalla Al detalle, una proyección Que se cumple con la máxima precisión Que he visto en este tipo de negocios Lo que es el trading Así que vamos a ver el método exacto ¿Cómo lo logré? Suscríbete mientras la intro Dale un like enorme Y vamos con el vídeo Bien, el tema es que no hay trucos No hay secretos para lograr este tipo de operaciones Ya que tenemos una herramienta Que nos va a ayudar muchísimo Este año tenemos muy buena proyección Y el canal VIP Que tenemos gratuito Hasta finalizar enero Está dando unos resultados impresionantes Lo primero que quiero que veamos Es este anuncio Que ha llegado a nuestro canal de noticias Al cual puedes unirte totalmente gratis Porque la magia sucede aquí Aquí es donde estamos anunciando Todo el tiempo Que estamos haciendo A donde vamos Y cuáles son nuestros objetivos ¿Vale? Entonces Equipo Este inicio de año Vamos con toda En el VIP Después de varias solicitudes Y buscando una mayor oferta Para la comunidad Les cuento Señales Forex Cripto Spot Grid Cripto Futuros Acciones Índices ¿Qué quiere decir? Que vamos a manejar prácticamente Todo lo que a cuanto a trading Se refiere en este canal Así que Seas un trader de cripto De forex De acciones Te va a servir Toda la información Que vamos a estar dando En este lugar Más del 50% De las señales Y pronósticos Con explicación De patrones Seguridades Artistas Potente método De aprendizaje Aquí es donde viene También otro tema Que me parece Súper importante Y es que Vamos a estar aprendiendo A medida Que estamos Generando dinero Es decir No solo viene Una señal Que nos diga Vamos a comprar aquí Vender aquí O vender aquí Y cerrar acá Sino que vamos A entender Que estamos haciendo Y ya vamos a ver El ejemplo Precisamente Con ese trade Por eso Me pareció importante Hacerles un video De este tema Consultas personalizadas Y limitadas Totalmente gratuitas Por llamada o texto Solo para los miembros De Vial PPP Esto va a tener Un costo muy bajo Pero por ahora Va a ser gratuito Todo esto Que está en esta lista Todo gratis Hasta el 31 de enero Y a partir de febrero 15 dólares El mes Esto es un regalo Prácticamente Porque es como Si hicieras Un curso De trading De todos Los mercados Financieros Por solo 15 dólares Al mes Además Vas a tener Proyecciones Y ganancias Esto es Una locura Y lo mejor De todo Es que tenemos Una garantía Para este producto Y es Una garantía De devolución Del dinero Si no ganas Más De lo pagado Por nuestros Pronósticos Así que No hay Pierde Vale Disfruten El servicio Y vamos a ver Entonces Esa operación Que nos hizo Ganar Una parte De nuestros Beneficios Por este mes Aquí la tenemos Fíjense Como nos dicen El gráfico Tiene la proyección Y tiene Los puntos Clave Porque Se está haciendo Y es lo que nos permite Ir practicando Todo el tema De soportes Y resistencias Proyecciones Y algunos Indicadores Long XMR En bitjet Entonces Esto es monero Dice Posible retesteo De fuerte resistencia Línea verde Aquí está Ok Dice Fuerte rebote En soporte Línea naranja Aquí está Tenemos un soporte Que había tomado Un buen Movimiento A partir de allí Dice Corto Y mediano Plazo Posible búsqueda Resistencia Anterior Y están Las otras líneas Que son Estas dos Entonces Fíjense Cómo nos da Una proyección Cómo tenemos Este nivel Objetivo De 172 175 Y el Stop O reentrada En 152 Que jamás Se tocó Ahora vamos a ver El vivo De este resultado Y Bingo Aquí lo tenemos Mismo Misma proyección Pero ya Con el gráfico Mejor dicho Este es el futuro De lo que estábamos viendo En la proyección anterior Entonces fíjense Cómo Este retesteo Si era un punto importante Se rompe Y pues estamos Ante el objetivo Estamos en 177 Llegamos incluso A 182 Más o menos 182.15 Y Estamos ya Con la señal Fuera Porque este Pronóstico O esta señal Ya llega A su Target Así que Esto es lo que veremos Veremos Señales Muy interesantes Con su explicación Algunas Simplemente Van a tener El gráfico Miren AXS Lo compramos En 8.5 En este momento Está Cerca de los 13 dólares Aunque Dimos El cierre Por acá Y Proteger O cerrar En 11.28 Muy cerca Del límite anterior Fíjense También Cómo Se da Esta Excelente Operación Detectamos Aquí Una acumulación Y Dimos Otra operación Excelente 14.29 Algo importante Es que Cuando ustedes Vean Estas señales Que Dan Muchos Porcentajes En cuanto A futuros Ustedes Van a ver En Twitter Y en Telegram Muchísimas Imágenes Que dicen Treinta Cincuenta Cien Doscientos Trescientos Y Quien sabe Que locura De porcentajes Pero Lo más Importante Es ver A cuantos X Están Trabajando Porque Si es A 20 X En este Momento Si vemos Un 27 Por ciento Prácticamente No se está Ganando Absolutamente Nada ¿Por qué? Porque 20 X Quiere decir Que estás Utilizando 20 veces El capital En el Broker Y Esto Va a tener Un cobro Para nosotros No solo Por el Swap De la Operación Por el Apalancamiento Sino También Porque Al ser Más Grande La Posición La Comisión De Futuros Es Mayor Entonces Muchas Veces Te van A presentar Porcentajes Que Ni Siquiera En Ganancia Recuerden Que Un Porcentaje Significativo De Ganancia Vale Tenga En Cuenta Eso A Cuántos X Les Están Enseñando Esos Porcentajes Porque Un 50 X Y Para Ganar Un 20 O 30 Por Ciento Sería Prácticamente Perder Por parte De Esa Operación Ok Y Aquí Tenemos Miren Todo Lo Dolores De Ganancia Y Muchas Más Así Que Es Una Oportunidad Increíble Este Canal Y Es Gratuito En Estos Momentos Simplemente Te voy a dejar El link De Nuestro Canal De Noticias Y Allí Está La Información De Cómo Llegar Al VIP Totalmente Gratis Suscríbete Para Más Información Porque Tenemos Otros Negocios Tenemos Acuestas Deportivas Tenemos Un Curso De Forex Pendiente Tenemos Mucho Más Por Ahí Así Que No Te Lo Puedes Perder Gracias Éxitos Y Bendiciones